...de referencia en los estadios, elaboró usted también uno en relación al pacto de caballeros. Platíquenos también por favor de ese proyecto. Bueno, nosotros lo que buscaba mucho es que existiera una reciprocidad entre los clubes, que ellos trabajaran en forma coordinada. Muchas veces dejan el tema de las barras a la autoridad y no se involucran ellos, simplemente les obsequian los boletos y no todos los clubes se involucran. En qué pasa con su grupo de aficionados cuando se trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, en Aguascalientes hicimos cosas muy interesantes. El gobernador nos proporcionó algunos terrenos en los cuales les permitían acampar a los grupos de aficionados que llegaban antes. Entonces, los grupos de aficionados estaban ahí.